¿Qué es la fe de Barquisita? Yo voy a hacer la Ina Pastora, pero voy a hacer la silueta de la Ina Pastora con un rostro plano para que la gente le ponga el rostro que quiera. Y así lo hice, inclusive con los personajes que los acompañan. Y bueno, he tenido la satisfacción de que a muchas personas les ha gustado lo que yo hago y de alguna manera a través de nuestras pinturas, tanto la mía como de tantos artistas aquí en el Estado Lara, que le tienen ese amor, esa fe, los están plasmados. La fe hacia nuestra madre parece mentira. Fue gran parte también por parte de mi mujer, Isabel. Isabel me enseñó a querer a la Ina Pastora como muchas veces uno lo, muy superficialmente, pero conocerla desde adentro, conocer sus raíces. Mi mujer era de las personas que me decían, mira este paseo que tal que sea, que digo, según, mira, la primera lectura, la segunda lectura, y empieza a meter y empezar a entender y a conocer poco más la Ina Pastora. Cosas, feliz, contento de, como te digo, plasmarla y todos estos elementos suman, suman y suman y va creciendo para la fe y de alguna manera va creciendo esa mora hacia la Ina Pastora y la pintaré y la plasmaré hasta que tenga yo uso de razón, hasta que yo parta, pero mientras esté vivo la seguiré pintando. A mi manera, a mi estilo, pero esa es mi manera de expresarme.